... Ya está en el aire la segunda edición de Canal 2 Noticias desde Mar del Plata para una amplia región de la provincia de Buenos Aires. Chequeando cómo se presenta la jornada desde lo alto en tiempo real, se prevé para el día de hoy una temperatura máxima de 30 grados centígrados para la ciudad de Mar del Plata con cielo nublado y algunas tormentas aisladas. ¿Qué va a ocurrir en la jornada de Mariana? Día jueves se prevé una temperatura mínima que será en esta oportunidad de unos 12 grados y la máxima de 30 grados centígrados que va a ocurrir el resto de la semana. Por ejemplo, el día viernes tendremos una mínima que rondará los 16 grados y una máxima de 26 con cielo algo nublado. Para el fin de largo se anticipa el sábado 12 de mínima, 25 de máxima, algo nublado. Domingo 13 de mínima, 28 de máxima, algo nublado. Lunes 13 de mínima, 29 de máxima. Y lo mismo va a ocurrir también el día martes pero con cielo nublado. La mínima va a rondar los 17 grados y la máxima 29. Les recuerdo, para el día de hoy entonces, una máxima que rondará los 28, 30 grados aproximadamente con tormentas aisladas, dice entonces la información. Que en esta oportunidad tiene que ver con más frecuencias en trenes para este verano, para los meses de diciembre y enero, frecuencias diarias que se están agregando con destino a nuestra ciudad. El informe elaborado por Canal 2 de Mar del Plata. El presidente de Trenes Argentinos, Martín Panirucci, anunció que a partir del 10 de diciembre se habilitará una segunda frecuencia del tren que une Buenos Aires con Mar del Plata. Y desde enero el recorrido contará con cuatro viajes diarios. La novedad se dio a conocer ayer en el marco de la partida del servicio entre Plaza Constitución y esta ciudad en el primer día en que se habilitaron los viajes para todo tipo de pasajeros. Cabe recordar que hasta este lunes solo estaba limitado para personas esenciales y exceptuados. Según explicó el funcionamiento, en las próximas horas se generará la apertura de todos los destinos con posibilidades de reserva y venta hasta el 28 de febrero para que cada uno pueda ir planificando sus viajes. En ese sentido, remarcó, vamos a ir incorporando nuevas frecuencias. Respecto al regreso del tren para fines turísticos, Marilucci señaló, es un día que nos produce mucha alegría porque si bien habíamos comenzado con los servicios de larga distancia la semana pasada, era solamente para aquellos que tenían el certificado de circulación habilitante y ahora pueden viajar todos quienes quieran hacerlo. En este era el informe que daba cuenta de más frecuencias diarias en los meses de diciembre y enero con salidas desde Plaza Constitución en la ciudad de Buenos Aires hacia nuestra ciudad. Esto tiene que ver también con este comienzo de manera oficial de la temporada que se inició concretamente con el primer día de diciembre en la jornada del día de ayer y paralelamente a este inicio de la temporada, la reapertura del patio de comidas del Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata, este lugar elegido por marplatenses y por turistas entonces que con todas las medidas de seguridad, en este caso siguiendo todos los protocolos reabrió en el día de ayer este patio de comidas. Tenemos el testimonio aquí con más detalles de Jimena para ustedes. Sí, por suerte hoy primero de diciembre ya dándole inicio a la temporada para todo Mar del Plata, muy felices y nosotros pudiendo, con todos los protocolos muy determinados, pudimos abrir el patio de comidas y los baños con aforo. ¿Se ha reducido la cantidad de mesas en este sector? Sí, sí, se puso el 50% de las mesas, se determinó por los sectores, por cada local, tienen, como te digo, su protocolo, el alcohol y el gel, los carteles con el aforo pretendiente para cada lugar. Hay mesas familiares de 6 personas o de 4, no se pueden juntar las mesas y hay un distanciamiento social que permite que se pueda mantener el patio de comidas. ¿Cómo toman todos los protocolos los visitantes del paseo? Como siempre tenemos de todo, por suerte la gran mayoría sí los respeta, como ya vimos en la otra nota, nosotros tenemos todo el ingreso protocolar, sanitizante y con el toma de temperatura y demás, así que van pasando por todos los locales teniendo su protocolo y el patio de comidas es uno más. Si bien el sector comercial tiene un horario, ¿este tiene otro? Sí, por el momento, para diciembre, el patio de comidas abre hasta las 23 horas y los locales comerciales están abriendo hasta las 20, más cerca de Navidad abrirán hasta las 21. ¿Qué expectativas hay para este fin de semana largo? Muchas, por todo lo que se está hablando parece ser que realmente hay muchos pedidos para el ingreso de la ciudad, así que nos estamos preparando casi al final del año, como al inicio, con una nueva temporada que esperemos que sea lo que necesitamos con los cuidados pertinentes. El paseo Aldrey ya tiene su árbol navideño. El paseo Aldrey ya tiene su árbol navideño, ya el fin de semana largo va a tener también a Papá Noel, más adelante le vamos a decir bien los horarios, pero este año decidimos también que Papá Noel nos venga a visitar, porque los niños lo solicitan y con distanciamiento social también lo van a poder visitar. Muchas gracias. Bien, ahí estaba entonces la reapertura del patio de comidas del paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata, este patio de comidas que reabrió en el día de ayer, justo con el comienzo de manera oficial de esta temporada 2020-2021. Otro de los temas, yendo ya al comienzo de próximos días, ustedes saben que el día 8 concretamente se arma el arbolito, pero ya está colocado el buzón junto al pie del pino que está ubicado allí en el centro mismo de la ciudad de Mar del Plata para que los más chiquitos dejen sus cartas para Papá Noel, ¿sí? Constanza tiene más detalles. Sí, hoy comenzamos la difusión del tema de la recepción de las cartas para Papá Noel como comenzamos el año pasado, en realidad con esta excusa de devolver la celebración de la Navidad a Plaza San Martín, algo que históricamente sucedió en Mar del Plata y a raíz de un fuerte tornado que dañó el árbol original en su estructura, es que no lo pudimos seguir armando aquí. El año pasado pensamos en, a raíz del buzón, el más antiguo de la ciudad, el más antiguo del país, de 1895, pensamos en que fuera destinado a recibir todas aquellas cartas para Papá Noel que, por supuesto, Papá Noel iba a contestar. Este año, como es un año especial en donde prevalece el cuidado de todos, es que convocamos a los chicos y chicas para que depositen su carta y que en el sobre pongan el correo electrónico, así Papá Noel puede, así Papá Noel puede contestarla a través del mail. Y bueno, en paralelo, el día 8 de diciembre vamos a estar haciendo en vivo el encendido del árbol a las 20 horas y la banda sinfónica municipal, a través de streaming, también va a interpretar villancicos. ¿Está bien? Hay una señalética muy particular en esta calle. Sí, pusimos carteles indicadores porque el año pasado nos sucedió que nos decían dónde está el buzón y no todos saben que estaba al pie del árbol histórico. Entonces, bueno, este año pusimos estos carteles que indican la ubicación de este buzón y, bueno, y cada año vamos a ir incorporando cosas, siempre pensando en aportarle algo más a la ciudad y darle un poco de ilusión a los chicos. La carta Papá Noel ha tenido mucha repercusión el año pasado, con muchísimas cartas contestadas. Sí, el año pasado contestamos miles de cartas, de verdad que fue impresionante la repercusión. Bueno, este año también esperamos la misma cantidad o posiblemente más. Y bueno, seguimos así cada año para devolverle a la ciudad este aspecto de su identidad cultural como es la celebración de la Navidad en Plaza San Martín. Vamos a otro sector de la ciudad de Mar del Plata porque en la jornada del día de ayer desde la Cámara de Balnegarios de nuestra ciudad celebraron el comienzo de la temporada. Tenemos más detalles. La verdad que es una fecha que esperamos todo el invierno, es muy deseada. Nos preparamos mucho para que llegue este momento, tanto capacitándonos, también con el protocolo cuando fue la agramación y confección del mismo y por suerte ya con la aprobación final de provincia ya hace unas semanas. Realmente estamos con mucho entusiasmo. Es una temporada que Mar Platén se va a contar con la ciudad como otros años no lo ha hecho. Hay que aprovechar eso, me parece que es una oportunidad única para plasmar lo que la ciudad puede dar, tanto los espacios de aire libre como la oferta de rubros y diversificación de propuestas que tiene la ciudad que son increíbles. Así que me parece que en lo que es puntualmente del balneario nos preparamos mucho para que llegue esta fecha y estamos con muchas ansias de empezar. ¿Qué ha pasado con aquella gente que quizás alquiló la sombra con anterioridad y que hoy por miedo, por algunas otras cuestiones, no quiere acercarse al balneario en esta temporada? Mirá, nosotros le vamos a dar seguridad. Desde el minuto que ingresa al balneario se le comenta, hay cartelería que indica cuáles son las medidas a plasmarse dentro del balneario. Yo creo que es fundamental la conciencia, ser consciente, ser respetuoso de los cuidados. Es fundamental esta temporada cuidarse más que nunca. Y los miedos se van quitando cuando vos te acercás, ves que hay cuidados, ves que hay desinfección, ves que hay sanitización, ves que el barbijo se usa, el tapabocas de manero se usa. Obviamente que al momento de estar en la unidad de sombra se lo pueden quitar, que es la ventaja que tenemos para tomar sol y poder disfrutar a lo mismo que estar en una mesa tomando un café. Pero yo creo que el miedo se quita asistiendo a los lugares con los cuidados que hay y así también nosotros demostramos que estamos preparados para la situación. Nicolás, usted está muy cerca de la playa pública. ¿Cuáles son los compromisos que ha emitido el municipio para controlar que en la playa pública haya un distanciamiento obligatorio o un distanciamiento esencial? Lo principal es la cartelería, que se indica también la distancia, no aglomeraciones, no compartir, por ejemplo, el mate, que ya todos lo sabemos. Obviamente que se va a trabajar mancomunadamente, por lo que tengo entendido, con la provincia. Pero en lo que a nosotros respecta, creo que a nosotros me refiero no como empresarios, sino como marplatense y también pensando en los turistas que hagan la Mar del Plata, creo que la concientización, como te decía antes, el respeto por las normas es fundamental. Por más cuidados que haya, más protocolos que se plasmen, más controles por parte del personal, sea municipal, sea privado, si no hay control, no hay respeto de uno mismo por los protocolos y por los cuidados, que ya todos lo sabemos. A ver, hoy los cuidados que hace unos meses nos parecían por ahí extraños entrar a un restaurante que tome los datos de la temperatura, hoy ya es parte del día a día. Entonces creo que nosotros sabemos cómo nos tenemos que cuidar y es fundamental evitar aglomeraciones, no caminar de un lado para el otro sin el tapabocas, no estar moviéndose en la misma playa pública, todos los grupos juntos por todos los lugares, porque ahí es donde va a ser imposible mantener la distancia, que es fundamental para evitar la propagación del virus. La información del ámbito policial de último momento tiene que ver con un allanamiento de un poite en el barrio Las Heras de la ciudad de Mar del Plata, con drogas, un arsenal y también chalecos antibalas, dice la información que ofrece la capital en la versión digital. Hay tres detenidos, entre ellos el peligroso dealer que asolaba el barrio con su venta de drogas y con violencia, los detalles de una investigación a cargo de la comisaría decimosexta, dice en este caso, la capital y la prensa de Buenos Aires, la cuenta de este título, el Reino Unido autorizó la vacuna contra el COVID de Pfizer y BioNTech, en este marco se consiguió que el organismo internacional aprobara la vacuna que ofrece una protección de hasta 95%, es segura para la aplicación a la población británica, dice el informe. Con esta autorización la campaña de vacunación podrá empezar en cuestión de días para los grupos de riesgo en Gran Bretaña. La BBC sostuvo en el día de hoy que esta es la oportunidad en la que se desarrolló con mayor celeridad una vacuna contra una enfermedad, cuando solamente han transcurrido solo 10 meses desde el inicio del proceso de desarrollo hasta la autorización de uso en la población, cuando habitualmente se tarda cerca de una década. El primer ministro del país, Boris Johnson, consideró que es fantástico que se haya aprobado el uso de la vacuna y anticipó que estará disponible en todo el Reino Unido. Esto desde la semana próxima es la protección de la vacuna, lo que en última instancia nos permitirá retomar nuestras vidas y hacer la economía que vuelva a moverse, destacó el jefe de gobierno británico desde la cuenta de Twitter en horas de esta mañana. El Reino Unido autorizó entonces la vacuna contra el COVID de las compañías Pfizer-BioNTech, la información se está conociendo desde las primeras horas de la mañana. Momento de la pausa, la primera en esta segunda edición, cuando retornemos más actualidad para todos ustedes. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort, con movimientos exclusivos, vení y sentite cómodo. Muebles Manso, Rivadavia, Esquina Mitre y Sucursales. Si la ropa se te rompe y no sabes dónde comprar, Delantales Mar del Plata te lo va a solucionar. Camisas, pantalones, botas, chaquetas, guardapolvos y uniformes. Desde 1980, acompañando a las industrias alimenticias del país. Fábrica y venta, calle Ciudad de Dolores, 1541, continuación de España. Teléfono 482-6513, Delantales Mar del Plata. Entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve, que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Nuevo Amanecer, Superofertas. Queso cremoso, 270 pesos por kilo. Dulce de leche bandolero, 67 pesos. Mozzarella bandolero, 270 pesos el kilo. Leche entera o descremada, 3 litros por 130 pesos. Queso sardo sin pintar, 430 pesos por kilo. Cooperativa de Trabajo, Nuevo Amanecer. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agéndalo. 2236-343332. Toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Amigos, como así también familiares del joven Nicolás Vieites, que oportunamente fuera asesinado el día 28 de octubre próximo pasado. En inmediaciones del barrio La Herradura de la ciudad de Mar del Plata, pidieron en la jornada del día de ayer justicia. Dialogamos con Javier, su hermano, y esto nos decía. De la causa de mi hermano se sabe muy poco, en realidad. Más de lo que sabíamos hasta hace 20 días atrás es básicamente eso. Que hay una chica implicada, investigada en el Código 60, pero quedó en libertad. Porque el juez Di Marco le da la libertad, porque dice que es poca prueba suficiente, que es con la última persona con la que tiene contacto telefónico. Justo en el momento donde lo asesinan, y es donde la chica lo llama a ese lugar. Recordemos cómo fue, qué día fue. Fue el 28 del mes pasado, no de este mes de octubre, justamente. Y lo mandan a llamar, o sea, lo mandan a llamar con otra intención, con intención de ver a alguien, y ese alguien termina asesinado, mi hermano. ¿Por esto hay personas detenidas, más allá de esta mujer? No, solamente está involucrada ella con esto que le acabo de decir. Es decir, solamente eso es lo que más o menos sé yo. No sé lo que están haciendo, ni si están haciendo alguna otra cosa. Me parece muy poco lo que hizo el juez, de no dejarla declarar o no hacerla declarar, teniendo pruebas en sus contras. Creo que eso me parece muy poco lo que hizo, porque en sí entonces los larga. Un ladrón termina libre, o un asesino en este caso termina libre, con un grupo de asesinos, no creo que haya sido la chica, o si fue, no lo sé. Porque eso se va a encargar la justicia. Pero como que quedó en la nada. Como que básicamente quedó en la nada. Se sabe muy poco y hay pocos avances. Hay muy pocos avances. Hoy recibiste el acompañamiento de todos sus compañeros del enviar, ¿no? Todos ellos son los compañeros de mi hermano. Todos los camiones son los compañeros de mi hermano. Una persona muy querida, una persona que laburaba. Si no, no hubiese venido nadie de ellos. Es una persona que los llamás y vienen. Son personas que son muy solidarias y que son muy compañeros. Porque mi hermano era muy compañero. Mi hermano se quedaba tirado y ayudaba a quien sea. Y laburaba de lunes a lunes, de 5 de la mañana a 8 de la noche. Que le pase algo así, que quede en la nada, para mí es una injusticia total. Es una injusticia total habiendo tantos delincuentes sueltos. O sea, acá entran por un lado y tienen más derecho un ladrón, un asesino, un delincuente, que le ponen un abogado para que salgan que nosotros que somos los ciudadanos, encima que los abogados los pagamos nosotros. Son abogados que pagamos nosotros. Son jueces que pagamos nosotros. Son fiscales que pagamos nosotros. Que trabajen, que hagan su trabajo. La deportiva presente, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, con una noticia que precisamente comenzó a conocerse en las primeras horas de la tarde del día de ayer. Mar del Plata, a partir del próximo día 10 de diciembre, va a ser sede de la primera burbuja de la Liga de Volei de la República Argentina. Se trata de la primera competencia oficial de la temporada, la Copa Argentina de Volei, que se va a desarrollar, como les decía, del 10 al 17 de diciembre, en la ciudad que va a albergar, precisamente en su estadio, a la máxima categoría, que es la Copa Argentina de la que va a ser parte. El entrenador del equipo sostuvo que se preparan con ansias, dijo que están enfocados, en el día 10 de diciembre próximo, en este primer partido contra el múltiple campeón de UPCN. Sabemos que es un rival durísimo, estamos convencidos de poder hacer un gran juego, dijo también en las últimas horas, con una modalidad de juego que será de 7 equipos divididos en dos zonas, una de 4 y la otra de 3 equipos, todos contra todos, y un total de 15 partidos en 8 días. El primero de la zona 1 pasa directo a la semifinal, y los otros 6 van a conformar las llaves de los cuartos de final. Les recuerdo que la Liga de Volei de la República Argentina, propiamente dicha, se va a jugar en dos rondas, ida y vuelta, en dos burbujas diferentes, una en enero del año 2021, y la restante en febrero, también de ese año, tanto en las mismas como en las posibles dos siguientes burbujas, la fecha y el lugar todavía quedan por confirmarse. Los equipos correspondientes para la zona 1 son Parasao, Obras San Juan, Club Ciudad, Defensores de Banfield, en la zona 2 estarán UPCN, San Juan, Once Unidos y VT de San Juan. Se jugará en total, un total, como les decía, de 15 partidos, 9 de fase de grupo, 3 de cuartos de final, 2 de semifinal y 1 de final, dice la información referida a que Mar del Plata será finalmente sede de la primera burbuja de la Liga Nacional de Volei, dice la información. Antes de la pausa les recuerdo una información que se está conociendo por estos momentos, el Comité de Competición de la Liga Española de Fútbol ha multado a Leo Messi por su homenaje, concretamente a Diego Armando Maradona mostrando oportunamente la camiseta de Newell's, ¿en qué consiste la multa? En 600 dólares prácticamente, una propina para Leo Messi por este merecido homenaje que ofreciera oportunamente al 10 de nuestro país. Vamos a la pausa, la segunda, sigan junto a nosotros, ya estamos con más. Neumáticos Malvinas Venda de neumáticos en general Multimarca Lubricentro Mecánica ligera Distribución Escaneo vehicular Horario de atención lunes a viernes de 8 a 18 horas Sábados de 8.30 a 13 Neumáticos Malvinas Juanamanso 111 Esquina Solís Mar del Plata Atención personalizada Vamos todos a la 47ª Marcha de la Esperanza Salgamos junto a la Virgen por las calles de la ciudad y digamos, Madre muéstranos a Jesús para que todos seamos hermanos El sábado 5 de diciembre a las 9 horas desde la Gruta de Lourdes Esperanos en tu parroquia Sumate con tu vehículo Adorná tu casa que pasa a la Virgen Y seguinos por las redes todo el día María nos espera a todos Es un mensaje de la Iglesia Católica Obispado de Mar del Plata La Capital El diario que creció con la ciudad crece aún más Más noticias Deportes Actualidad Espectáculos Zonales Clasificados Y mucho más La Capital El diario que creció con la ciudad ¿Estás buscando renovar tu ambiente? En la tiendita online Mueblería ofrecemos los mejores productos a un excelente precio con promociones semanales Acercate a nuestros locales de Avenida Luro 5.723 y Avenida Constitución 4.292 Esquina Blas Parera La tiendita online Con entrega inmediata y pago al recibir el pedido Visite nuestra web y consulte por WhatsApp al 223-422-7148 Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda pagar facturas y hacer reclamos Cada vez más fácil WhatsAppea con Edea Agéndalo 2236-3433-32 Paseo Aldrey Te esperamos de lunes a lunes de 10 a 20 horas Paseo Aldrey Atención TaxiCop Nuevo Número 473-8000 Seguridad 473-8000 Celeridad 473-8000 Responsabilidad 473-8000 TaxiCop 473-8000 TecMDQ Tecnología en Electrónica Componentes Repuestos y accesorios para audio TV video y computación Telefonía y comunicaciones Sistemas electrónicos de seguridad Atención especializada al gremio profesional y estudiantes TecMDQ Tecnología en Electrónica Rivadavia 4128 Teléfono 476-3006 Tenemos que hablar seguidamente de la vuelta a las clases presenciales en esta oportunidad lo que ocurrió por ejemplo con los alumnos de sexto año secundario en la escuela La Chacra del partido de General Pueyrredón Luis Di Stéfano con más detalles Sí, la verdad que hoy es un día que tenemos todos muy felices por tener la presencia de nuestros alumnos de egresados sobre todo de sexto año que en el día de hoy a la mañana arrancaron con los primeros 4 de 7 cursos de egresados haciendo este proceso de revinculación en donde bueno hoy se dialoga se los escucha está el equipo de orientación con ellos los preceptores profesores que han venido voluntariamente también para contarnos encontrarnos escucharnos revincularse con la institución charlar también sobre el acto de egresados que es una buena e importante noticia y nada habiendo cumplido con los protocolos que nos exigieron las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires la verdad que hoy disfrutando de este momento ¿Cuántos encuentros habrá? para cada sexto hay dos encuentros por la fecha porque ya estamos en el cierre del ciclo así que esta semana cada uno de los sextos va a tener un encuentro y la próxima semana tendrá el segundo encuentro para completar eso después ya arrancan los actos de entrega de diplomas que también por suerte por tener un espacio verde en la escuela podemos usarlo acá al aire libre y eso arrancará ya la semana del 16-17 de diciembre Una sensación rara ¿no? ¿Abrir la escuela? ¿Recibir alumnos? Sin duda que sí porque si bien como todos decimos se sostuvieron las clases en forma no presencial es un proceso difícil fue un proceso difícil para muchos para muchos docentes para muchos alumnos no es lo mismo por supuesto de ninguna manera esta situación de no tener el vínculo con sus pares y con la institución es fuerte sobre todo para adolescentes y niños así que hoy como te digo la verdad que contentos de poder haber llegado a este momento y que al menos los egresados tengan este tiempo de poder verse y cerrar el año y su trayectoria escolar ¿Ha sido un año difícil para tratar de no perder la vinculación con los alumnos? Sí, porque tenemos en cuenta que cuando inició la pandemia en marzo todos pensamos que esta era una cuestión de dos o tres semanas y a partir de ahí cada escuela buscó las herramientas como para poder lograr la continuidad pedagógica y bueno después cuando esto se fue alargando en el tiempo implicó que que salgamos todos a buscar la manera de sostener a los chicos y por ahí buscando herramientas en cada institución cada profesor con la libertad en el caso nuestro de buscar la forma a través de mail con grupos de whatsapp la plataforma institucional classroom bueno todas las opciones que cada uno pudo conseguir para lograr que nuestros alumnos sigan sobre todo vinculándose con la institución que creo que era lo más importante si bien es muy pronto ya se está pensando en el ciclo lectivo 2021 estamos pensando estamos proyectando estamos trabajando en este bien y en esto que planteó la autoridad educativa como para trabajar los contenidos de este año y los que vienen en conjunto y a la espera de ver cómo se va dando el post temporada y esperemos que sí que podamos iniciar el ciclo en febrero o marzo con la posibilidad de tenerlos presencialmente aunque sea algunas jornadas por semana por ahí hasta que la vacuna esté llegando a toda la comunidad no se dará en su totalidad pero al menos con tener al menos tres encuentros por semana es otra cosa es tener ese espacio de vincularnos que es importantísimo vamos a compartir el testimonio de Julieta quien es una alumna de sexto año que ha podido reencontrarse por primera vez con sus compañeros esto nos contaba ¿cómo fue la vuelta a la escuela? rara nosotros por ejemplo mi curso este es el primer día de colegio que tuvimos porque no, jamás empezamos así que nada muy raro pero bueno ¿se respetaron todos los protocolos cuando ingresaste a la institución? sí, nos tomaron la temperatura hay alcohol en gel también nos anotan en una planilla con nombre apellido y a la hora que entramos y bueno estamos todos separados todos con un metro de distancia todos con barbijo ¿tenías ganas de volver a la escuela? sí, la verdad que sí al principio pensé como que bueno es lo que hay y hasta dije mejor pero perdimos todo el año entonces sí una pena ¿y cómo han sido las clases virtuales en el último año de la secundaria? bastante bien la verdad sí no es lo mismo que estar en clases presenciales no tenés al profesor explicándote y no podés sacarte todas las dudas pero bueno eso lo lo balancearon con tareas más fáciles o menos pesadas así que bastante bien bueno el sexto año es un año muy particular un año en donde se afianzan las amistades ¿cómo ustedes pudieron fortalecerse como grupo? no sé la verdad cada uno hacía lo suyo la verdad no es como que nos fortalecimos como grupo pero bien o sea ayudándonos cuando un profesor no respondía cómo se resuelve esto o cómo se resuelven cosas contestando dudas y ayudando con los trabajos y las clases ahora pensando en lo que será este acto de colación ¿cómo? pensando en lo que va a ser el acto de colación en la entrega de diploma sí todavía no sabemos bien cómo va a ser pero esperemos que suceda sin lugar a dudas este año les va a dejar una enseñanza ¿no? sí la verdad que sí saben ustedes que la Fundación Maravillas está cumpliendo años 15 años concretamente lo va a festejar próximamente de manera virtual el motivo es poder recaudar fondos para seguir cumpliendo el sueño de muchos nenes que lamentablemente por allí están atravesando alguna enfermedad de tipo oncológica y bueno quieren realizar otro sueño ya van más de 100 más de 110 aproximadamente tenemos más detalles la verdad que sí es la primera vez y que sea virtual no quiere decir que sea menos importante así que estamos súper contentos de poder festejar los 15 años de la Fundación ¿cómo se va a realizar este festejo? lo vamos a realizar con la gente de Mar del Plata Streaming va a ser por las plataformas de Zoom y de YouTube la gente que pueda acceder a Zoom va a tener juegos va a ver animación banda en vivo así que va a estar buenísimo ¿y cuándo será el festejo? es el domingo 13 de diciembre a las 8 de la noche bueno para eso uno puede anotarse inscribirse comprar una entrada claro sí pueden acceder a nuestras redes a Instagram y a Facebook como Fundación Maravillas ahí mismo en la bio pueden ingresar a comprar las entradas hay cuatro valores para que todo el mundo pueda acceder a esa noche todo lo recaudado va a servir para cumplir futuros sueños sí, claro siempre la poder sea virtual o presencial siempre el sol ya se va que quieren acompañar los 15 de febrero con un lazo grado la lunara que tus sueños vamos con otros dos temas en esta segunda edición de Noticias porque ya se está trabajando de manera intensa en los padrones en el marco de lo que serán las elecciones del próximo año tenemos más detalles a través de los que nos cuenta Facundo Bustos se encuentra disponible a través de la página de la Cámara Nacional Electoral que es www.padron.gov.ar el padrón provisorio para las elecciones del año que viene es importante que la gente tome dos minutos de tiempo y controle primero si figura en el padrón después si figura en el distrito o provincia correspondiente si sus datos están bien escritos nombre completo apellido número de ley fecha de nacimiento y si está bien si figura correctamente su domicilio esto porque es importante es importante por este si uno tiene bien asignado su domicilio seguramente va a ser asignado votar en un lugar cercano a la casa de cada uno aclaremos a la gente que cuando se habla del domicilio el domicilio que está en el DNI exacto es el último domicilio que figura en el DNI si no la persona lo que tiene que hacer es actualizar dirigirse al registro de las personas y actualizar el domicilio importante sobre todo para las personas que tienen entre 16 y 18 años de aquí a la elección general de octubre del año que viene que controlen que estén incorporados en el padrón para poder luego tener su derecho a ir a participar de las elecciones el trámite el trámite es muy sencillo no requiere más de dos minutos se pueden hacer rectificaciones en este momento este es el momento que la Cámara Nacional Electoral está trabajando y por cualquier consulta nos puede contactar al programa de formación ciudadana de la Facultad de Derecho a través de nuestra página de Facebook que es formación ciudadana o a través de nuestro correo electrónico que es formacioncudadana arroba gmail.com donde lo vamos a poder ayudar Parece increíble que ya estemos hablando de unas próximas elecciones en el 2021 Bueno ya el proceso se está formando ya todo se inicia todo el proceso electoral lógicamente con las medidas que se empiezan a sopesar de cara a si continúa este periodo generado por el COVID-19 entonces bueno habrá que distribuir distintos los establecimientos los lugares la cantidad de personal por mesa pero bueno es importante poder contar con el proceso electoral La información del ámbito zonal con esta breve recorrida que le iniciamos en esta oportunidad en la vecina ciudad de Pinamar donde llegamos como siempre con las distintas ediciones y la transmisión toda de Canal 2 Noticias el tema tiene que ver con el aumento de las tasas y el testimonio de la concejal Gabriela Ferretti se aprobó mucho menos algo no solo razonable sino que se llevaron los números para garantizar el total que pedía el ejecutivo porque en realidad lo que se hizo la cuenta con el índice de cobrabilidad del 2019 no el de este año porque el de este año sabemos que por el tema de pandemia había bajado muchísimo y es el que estaba teniendo en cuenta el ejecutivo a la hora de pedir la barbaridad que pidió nosotros hicimos los números más reales con la tasa de cobrabilidad real que se venía trabajando hasta el 2019 con el aumento que también de coparticipación envió la provincia porque tampoco se había tenido en cuenta el aumento que enviaba la provincia de coparticipación y es por eso que se llega a ese módulo de 25 pesos estamos hablando de casi un 20% con el módulo anterior que era de 21 que se aumentó a 21 en septiembre de este año o sea que es un aumento que se dio hace muy poco este bueno y se sube ese casi 20% a 25 pesos y para todo el año sin ningún aumento en el medio por supuesto que si las condiciones no están dadas por un tema de la pandemia o por alguna otra alternativa económica se verá en su momento si hay alguna modificación pero si las condiciones siguen como el día de hoy con esa tasa de cobrer vida que se venía haciendo y con la coparticipación que da la provincia estaría cubierto el presupuesto solicitado por el departamento ejecutivo para el 2021 pregunto porque me la han hecho también la consulta este aumento de las tasas sería a partir del primero de enero a partir del primero está supeditado esto a lo que diga al decreto presidencial digamos de congelar tarifas y demás o va por otro carril esto no si hay un decreto presidencial que llegue a detener de algún compása con lo mismo con los aumentos de los de los servicios de los servicios y eso pero con el tema de impuestos y eso en este momento no habría nada a partir del primero de enero así que se aplicaría a partir del primero de enero todas las medidas que están a nivel nacional hasta el 39 de diciembre En los últimos días se presentó de manera oficial la bandera que va a llevar en esta oportunidad bueno el nombre en un jardín municipal de la ciudad de Mar del Plata de un excombatiente caído en Malvinas tenemos este informe Recientemente se realizó la presentación oficial de la bandera institucional del jardín municipal número 29 José Luis del Hierro de la ciudad de Mar del Plata En plena pandemia de coronavirus este proyecto fue llevado a cabo por el cuerpo directivo y docente del jardín con la participación de la comunidad eligiendo entre tres modelos de bandera que tenían en su diseño elementos que remiten a José Luis del Hierro soldado caído en la guerra de Malvinas cuyo nombre fue impuesto a este establecimiento hace unos años a través de un concurso impulsado por la fundación No Me Olvides asimismo el proyecto de varios meses que quedó finalmente se dio lugar a la flamante constitución de la bandera institucional del jardín 29 fue acompañada por la fundación No Me Olvides de la mano de su presidente Julio Aro postulado para el premio Nobel de la Paz y por la familia del hierro quienes agradecieron esta nueva demostración de afecto hacia José Luis héroe argentino caído en el año 1982 en la ceremonia de presentación de la nueva enseña siguiendo los protocolos sanitarios participaron también el intendente Guillermo Montenegro y Sebastián Puglisi secretario de educación de la ciudad de Mar del Plata vamos a otro de los temas en esta oportunidad la discusión del presupuesto del año 2021 para el partido de General Pueyrredón hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que va a hacer a darse cargo en esta oportunidad tanto Nación como Provincia respecto de la realización de algunas obras pero particularmente hay preocupación en el seno del bloque del Frente de Todos por el impacto que podría tener en el próximo ejercicio el aumento de las tasas dialogamos con la concejal Sibori esto nos decía si la verdad es que dentro del presupuesto 2021 que estamos viendo que algunas cosas por supuesto nos preocupan pero en definitiva la secretaría que más crece es la secretaría de obras con un crecimiento real del 70% y ahí se muestra el compromiso de la provincia de la Nación con un presupuesto en obras de 1.600 millones de pesos que son aportes entonces como te decía de Nación y de provincia esperamos que se modifique la tendencia de la subejecución en obras que lleva esta ciudad que siempre es un dolor para los marplatenses no tener nuevas obras ni mantenimiento de infraestructura venimos de ya 5 años de subejecución en ese presupuesto pretendemos y esperamos que cambie esa tendencia y que en el 2021 se puedan llevar adelante todas estas obras obras de gran envergadura para la ciudad son obras importantes pero además son obras que quizás vienen ya siendo parte de presupuestos anteriores y no se llevan adelante entonces la verdad es que creemos en el buen desempeño seguramente de la Secretaría de Obras del Municipio con el acompañamiento de la provincia de la Nación en el financiamiento podamos llegar a tener buenas noticias para los marplatenses y las marplatenses para el 2021 y en este día se trabaja se sigue trabajando con el tema del presupuesto con otras cuestiones si estamos recibiendo a todos los funcionarios y las funcionarias del gobierno municipal pero además en paralelo seguimos convocando la comisión de Hacienda y hoy tenemos en tratamiento la ordenanza fiscal impositiva que la verdad es que es una de las ordenanzas que más nos preocupan porque implican aumentos de nuevo para los contribuyentes implican que no se haya actualizado la fórmula de la TCU que es la tasa por servicios urbanos que era un compromiso del gobierno municipal y además incorporan algunos aumentos en gravamen que tienen que ver con las actividades productivas y creemos que no es el momento de pretender esos aumentos punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias con el pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata para días siguientes y también para la región 26 de máxima para el día de hoy tormentas aisladas vientos moderados del sector norte que va a ocurrir mañana día jueves tendremos una temperatura mínima que será de 12 grados y una máxima de 26 viernes 16 de mínima 26 de máxima sábado 12 de mínima 25 de máxima con cielo cubierto vamos a la zona para Tandil en el día de hoy veamos que se anticipa 28 de máxima con tormentas aisladas la costa atlántica para Miramar 26 de máxima con tormentas aisladas Nicochea tendrá en el día de hoy una máxima de 30 grados con tormentas aisladas y finalmente Pinamar anticipa 26 grados centígrados con cielo mayormente nublado gracias por habernos acompañado nos vamos como siempre invitándolos a las distintas ediciones 8 de la mañana 11 30 15 19 y 23 horas y como siempre también a través de la página del canal www.canal2mdp.com.ar para que nos sigan en vivo gracias muy amables será si Dios quiere hasta cada momento ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina